RANDOM RANDOM, el nuevo disco de Charly García, salió hoy a la venta en formato físico y digital. Una obra de impronta rockera que da la sensación de recuperar pulcritud y previsibilidad para un artista que, desde sus obras cumbres hasta sus etapas más caóticas, siempre se esforzó por estar a la vanguardia y marcar el camino a seguir. Este trabajo, que llevó varios años de preparación, permite reencontrarse musicalmente con el Charly previo a su etapa, Say No More, con pasajes que recuerdan a discos como Filosofía Barata y Zapatos de Goma o La Hija de la Lágrima. ¡Gracias!